Hola, hola, hola. ¿Cómo les va a todos? Aquí estamos con Analia Pinto en la vida moderna de Analia, en otra edición, en estos días maravillosos que corren. Bienvenidos. Los invito hoy a recorrer Buenos Aires. Sí, 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 Buenos Aires. Pero esta vez, Buenos Aires, la cosmopolita, la liberal, la que me provoca nostalgia, la que me encanta, la que me enamora cada vez. Me gustan sus historias y me provoca nostalgia quizá por el recuerdo, quizá por las historias que conocí desde chica, quizá por el tango, por sus letras, por los amores, por los desvelos, por esas nocturnas soledades. Bueno, todo eso me provoca Buenos Aires y la amo. Adhiero absolutamente a la canción de Víctor Heredia, que quizá está un poco olvidada, que habla justamente de esta cosmopolita y liberal Buenos Aires, que es una mezcla de todo, porque es una mezcla de nuestros inmigrantes, la mezcla de la gente local, más los que llegaron primero, los europeos, los africanos, los latinoamericanos, gente de tubos, los lares. Y que concluyeron aquí y nos crearon a nosotros con esta percepción de la vida tan linda que tenemos los porteños. Así que, bienvenidos a todos. Estoy acompañada hoy, como siempre. Chicos, preséntense. Vamos, Juan Cruz Aguilar. Hola, Ana. Hola a todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Qué divertido, qué extravagante un poco para nosotros, pero sí vamos a pasear por y conocer más de nuestra querida Buenos Aires, la Reina del Plata, que tanto la conocemos por ahí nosotros, pero bueno, vale la pena compartirla al mundo. Antes de que empecemos a hablar y que se presente Juan también, recordamos las redes sociales para que nos puedan seguir y disfrutar de todo nuestro contenido día a día. Síganos en Facebook, como La Vida Moderna de Analia Radio, y en Instagram, como La Vida Moderna de Analia. Aparte, subimos todos nuestros videos y más, porque también subimos el programa al canal de YouTube, así que también nos pueden encontrar ahí, como La Vida Moderna de Analia. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver todos los videos ni bien salen. Muy bien, perfecto. Juan, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bueno, qué linda que te has preparado para el día de hoy. ¿Por qué elegiste el color negro? Elegí negro primero porque ya se termina la temporada y no voy a poder usar esta camisa. Pensé que había un sentido más poético. Entonces, porque no sé si se ve, pero es como de... ¿Cómo se llama el terciopelo finito, ligero? ¿Tipo chiffon, querrás decir? Sí, pero no es. Me parece que no es. O sí. Bueno, no sé. Y bueno, una camisa que me encantaba y que está como de modé, pero con el sombrerito también de modé. ¿Pero por qué? Porque nos vamos a Buenos Aires, nos vamos a Buenos Aires en el 1800, Buenos Aires en el 1900, Buenos Aires en el 1920, todas las Buenos Aires que existieron, que son justamente las Buenos Aires que adoro, porque tienen todas las historias hiper dramáticas que a mí me gustan. Y tiene, bueno, ese Buenos Aires que tiene, ese no sé qué, dice, je ne sais quoi, que es tanto. Imagínate, cuatro años de francés, no puedo decir, je ne sais quoi. Pero valió la pena si lo pronunciaste muy bien. Felicitaciones. Bueno, ¿qué tiene, chicos, para hoy? ¿Me van a sorprender? Como siempre, Ana, siempre te sorprendemos. Claro, exacto, exacto. Bueno, yo contaré algo de moda, te voy a contar al mundo, quizás, cuáles son los lugares que, según Revista Voz, has seleccionado como para que, si vienen de compras en Buenos Aires y quieren consumir algo de moda, bueno, se permitan visitar estos lugares. Muy bien, me parece fantástico. Y yo, Ana, como siempre, te voy a hablar un poco de gastronomía y voy a plantearlo para que también hablen ustedes un poco de gastronomía. Vamos a conocer lugares de mi parte y quiero conocer lugares de su parte. Y también vamos a hablar de tecnología. Que en tecnología vos sabés que nos sirve para sacar fotos y creo que Buenos Aires es un lugar ideal para sacar fotos. Precioso, precioso. Porque aparte, sabés que Buenos Aires, la ciudad, es el lugar más elegido de toda la Argentina para turistas extranjeros. Entonces, es, por favor, en algún momento, o quizás sigue siendo una de las diez capitales más importantes que se visitan. Pero bueno, no tengo, no puedo corroborarlo. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a recorrer la ciudad. Se llama Martín Maestro Juan, está ahí esperando ser presentado, ¿Cómo estás? Martín, muy buenas tardes. Gracias por estar del otro lado. Y vos nos vas a llevar a recorrer, pero de una forma que no nos canse tanto. Porque él es el bosque, él está a cargo de MaxU. ¿Recuerdan la empresa MaxU? Bueno, quizás no recuerden la empresa, pero sí deben conocer los monopatines. ¿A qué sí? Bueno. Bueno, justamente Martín, nos vas a contar cómo recorrer la ciudad en monopatín. Bien, ¿qué tal chicos? Bueno, buenas tardes. Gracias por hacerme parte de esta linda propuesta. Y por hacerme parte de este viaje, por así decirlo, por Buenos Aires. Por este Buenos Aires tan lindo que nos encanta recorrer día a día. Y que en cada rincón encontramos algo de nostalgia y alguna anécdota para compartir con amigos y con familiares. Así es, así es. Bueno, qué lindo. Me encantó, ya tenemos planteado el programa. Y vamos a lo primero, porque ¿quién hace turismo sin una cámara de fotos? Vamos. Vamos. Vamos.